Bueno pues continuamos la maestra Esther Domínguez, que gusto maestra Esther Domínguez, dice con gran satisfacción porque el noticiero regresa a su horario y padre verlo en vivo, saludos a Javier y Lucy y al equipo de Canal 4. Bueno pues llámenos, denos opinión de este horario en vivo de 8 o 9 de la noche en donde usted nos puede llamar en estos momentos al 154-7110, 154-7120, díganos en qué sistema de cable lo ve o si lo ve usted en la televisión abierta, bueno pues coméntenoslo y nosotros por aquí también le mandamos un saludo. 154-7110, 154-7120 ahorita estamos en vivo en estos momentos. Bueno el día de ayer en el Jardín Principal se llevó a cabo un muy bonito evento hombre, un concierto del grupo Camila como parte de la campaña contra el ciberbullying que está impulsando por el canal de TV Ritmosón. Y bueno pues se transmitió en vivo a todo México y América Latina, la verdad es que un evento muy bonito, llovió, pero la verdad es que eso no le quitó nada al concierto, además como que le dio una frescura y interesante. Vamos a ver algo de lo que ocurrió ayer con Camila en el Jardín Principal en nuestro bello San Miguel de Allende. Seguimos o paramos, la lluvia nos bendice hoy, fueron las palabras de un emocionado Mario Dom de Camila, grupo que la pasada noche del miércoles ofreció una de sus espectaculares presentaciones con rayos incluidos en San Miguel de Allende, show que dio el banderazo oficial de la campaña Like For Me, no más ciberbullying de Ritmosón y que pudo ser visto en vivo en más de 50 países. En medio del setlist, Dom no guardó la emoción para invitar al escenario a un amigo muy especial, Leonel García. Aunque la lluvia y los relámpagos aparecieron en mitad del concierto, la plaza principal de esta ciudad estaba llena, a nadie le importó la lluvia, todos querían ser parte de este show que contó con un set musical inundado de éxitos de los tres discos del grupo, ¿Cómo? Decidiste dejarme, perdón, aléjate de mí, solo para ti, mientes y todo cambió, tema que volvió a ser interpretado otra vez casi al final de la presentación ante la insistencia del público. ¡Gracias! ¡Gracias! A 50 países, pues la verdad fue algo excelente y ayer muchos sanmiguelenses lo estuvieron disfrutando, el audio muy bien en lo que salió para la transmisión, aquí en San Miguel estaba un poco bajo el audio para la reproducción, para llenar lo que era el jardín y bueno, estaba la lluvia, la verdad, la gente se divirtió, la gente gozó ayer con Camila en el centro de nuestra ciudad. Vamos ahora con Gabriela Hernández, ella es alumna de la Universidad Allende y invita a las conferencias que tendrán con motivo del Día del Psicólogo y en el marco de la Cuarta Jornada de Psicología de esta institución educativa. Con motivo del Día del Psicólogo y dentro del marco de la Cuarta Jornada de Psicología por parte de alumnos de la Universidad Allende, se estarán impartiendo dos conferencias, una de ellas es denominada Perfiles Criminalísticos por el doctor José Luis Adolfo García Aguado, doctor especializado en ciencias forenses y la segunda será impartida por Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata con el tema de Trata de Blancas. Las dos conferencias serán en las instalaciones de la Universidad Allende. Esto es por el Día del Psicólogo, el evento es la Cuarta Jornada de Psicología y son dos conferencias, las cuales presentaremos, la primera es Perfiles Criminales y bueno, el ponente es el doctor José Luis Adolfo García Aguado, él es doctor especializado en ciencias forenses, él nos presentará algunos perfiles, características, aspectos de los criminales y bueno, esto comienza a las 9 am y sigue la segunda conferencia que es la Trata de Blancas por la ponente Rosy Orozco, ella es la presidenta de la Comisión de Unidos contra la Trata y nos va a traer a testimonios, entonces va a estar muy interesante. Esta segunda conferencia comienza a las 11 am y son las dos conferencias juntas. La invitación está abierta para todo público y especialmente a los alumnos de Derecho, Psicología, Criminalística y bueno, ya a los licenciados también. Y va a ser el día martes 2 de junio en la Universidad Allende. El costo va a ser de cien pesos, esto incluye las dos conferencias, perdón. Y bueno, para las personas que desean asistir, se pueden comunicar con la escuela, les dejamos los números, es 120-40-20 o al otro teléfono es 120-5162. También pueden mandar mensaje al Facebook que es Une Allende, ahí nos pueden pedir boletos. Vuelvo a repetir, el costo es de cien pesos y bueno, los esperamos ahí, va a estar muy interesante. Bueno, pues ahí está para que asista y felicidades a todos los psicólogos, ayer fue su día y interesantes estas dos conferencias que va a presentar la Universidad Allende. Bueno, Mariela Ramírez nos ve por Megacable en la Lomita, dice, felicidades por el horario, ¿por qué en las escuelas les están dando unas pulseritas por una cooperación voluntariamente a fuerzas de cinco pesos para Cruz Roja? ¿Cómo se maneja esto? Y si tiene conocimiento la Secretaría de Educación Pública que les dan unas pulseritas voluntariamente a fuerzas para cooperar para Cruz Roja. Creo que está bien cooperar para Cruz Roja, pero sí no debe de ser a fuerzas, debería de ser quien guste hacerlo con la cooperación. Pero bueno, ahí está lo que nos comenta Mariela Ramírez, interesante. Llámenos, estamos en vivo, 15-4-71-10, 15-4-71-20, díganos por qué sistema nos está viendo. Canal 4 estamos en vivo ahorita de 8 a 9 de la noche. Y también, bueno, pues tiene que hacer, quiere hacernos algún comentario, alguna queja, alguna felicitación a las autoridades. Bueno, todo, todo es válido, así que, pues, llámenos y con gusto lo haremos. 15-4-71-10, 15-4-71-20, estamos en vivo ahorita de 8 a 9 de la noche. Oiga, vamos ahora con Lourdes Guerrero, ella es del grupo Ayotzinapa SMA. No, ah, perdón, ¿con cuál vamos? ¿Con José Luis Mendoza? José Luis Mendoza habla de las actividades de la Semana de Cultura Urbana, viceversa, y cómo cerrarán el fin de semana. De las sedes que más cooperaron con nosotros, que no tengo ninguna queja en ninguna, en todas las presidencias, en la San Luis Rey, en la San Rafa, Malanquín, en todas hemos recibido un apoyo total, ¿no? Uno de los objetivos especiales que teníamos era precisamente aquí la escuela preparatoria, el Pípila, porque, al fin y al cabo, aquí se concentran, pues, todos los estudiantes, que más o menos era nuestro grupo objetivo, que es, este, adolescentes, adultos, jóvenes, ¿no? Entonces, este, nos da mucho gusto estar aquí, tuvimos un apoyo de parte de las autoridades de aquí adentro de la escuela. Magníficas, como puedes ver, estamos aquí con huertos urbanos, están pintando allá, tenemos un taller de poesía que está sucediendo ahorita en este momento. Acaba de pasar danzas gitanas, acaba de pasar rap, tenemos la visita de Sandino Busio, tenemos la visita de Rojo Córdoba, que vienen de México a apoyarnos con todo el rollo del rap y de la poesía. Entonces, pues, realmente estamos muy contentos. El fin de semana, lo que es sábado y domingo, vamos a cerrar con broche de oro en el Parque Juárez. Ahí vamos a tener, este, la participación de, pues, todos los que estuvieron dentro de los talleres de poesía, de rap, de patineta, de danzas gitanas. Van a hacer allá su exhibición y además tenemos la participación de varios grupos, uno que viene de Querétaro, que nos van a tocar un poquito de, este, de jazz. Además, aquí los hot club, que está excelente, tocan como Jazz Manoush, que es algo así como Django Reinhardt y Stefan Grappelli, más o menos por ahí está, que es un, un trombón, perdón, ¿qué trombón? Es un, este, clarinete, guitarra y un violín, eso está excelente. Además, tenemos la participación el sábado de Voladora, que viene directamente de México. Son unos chavos que, este, traen un rollo rocanrolero muy interesante, vengan a verlos. Y el domingo vamos a cerrar con algunas cosas muy, muy interesantes. Y, para el bocado más grande de todos, va a ser Orquesta Basura, que es una orquesta que ellos propios construyen sus instrumentos a partir de materiales desechados y reciclados. Y, además, su propuesta musical es muy interesante. Creo que el colectivo que represento, Allende la Cultura, a través de este festival Viceversa, Viceversa, hemos logrado, hasta ahorita, el objetivo de unir a los jóvenes, entre ellos, entre las diferentes colonias, entre los diferentes estratos, tanto sociales, económicos, como culturales. Pues, de verdad, una gran felicitación a José Luis Mendoza. Los chavos necesitan actividades, que se les haga caso, que ahí está, ahí está la respuesta que tiene José Luis Mendoza y estas actividades de la Semana de Cultura Urbana, Viceversa, así se ha llamado esta semana. Y, la verdad, ahí lo ven los chavos muy prendidos, les gusta, participan, hacer actividades. Ojalá que, pues, se entienda que entre gobierno y ciudadanos se puede hacer mucho por los chavos. Y los saca uno de todas las broncas que después, por falta de atención, bueno, pues, se meten en problemas, empiezan a delinquir, empiezan a entrar en el mundo de las drogas, empiezan a hacer, pues, blanco fácil de la delincuencia organizada. Pues, los chavos lo que quieren es eso, que les ayuden, que les den actividades, que les hagan deporte. Yo creo que eso es algo muy importante. La maestra Esther Domínguez felicita a todos los psicólogos y psicólogas. Dice, de aquí, de San Miguel de Allende, es una profesión muy humana. Felicidades también a los futuros egresados de psicología. Ya sabe, llámenos, estamos en vivo en este horario de 8 o 9 de la noche. Si usted quiere hacernos cualquier comentario, hágalo al 1547110 y 1547120 aquí de Canal 4. Con gusto le atenderemos sus llamadas, cualquier comentario, cualquier felicitación, cualquier, si es hoy algún aniversario especial de cualquier persona, bueno, pues, llámenos. Aquí los felicitamos, 1547110 y 1547120 para que se comunique usted a Canal 4. Si usted tiene algún comentario, alguna queja, alguna felicitación a autoridades, también con gusto lo haremos. Y bueno, vamos ahora con Lourdes Guerrero del grupo Ayotzinapa San Miguel de Allende. Invita a la presentación de un documental sobre un día en la vida de un estudiante guerrerense que se presentará la próxima semana a beneficio de estudiantes de Ayotzinapa. El próximo 26 de mayo será presentado un documental basado en la vida diaria de estudiantes de la normal rural en el estado de Guerrero, buscando que sus comunidades tengan una mejor calidad de vida. La presentación del documental será en el Teatro Santana y tiene como finalidad recaudar fondos para apoyar a los estudiantes de Ayotzinapa. Así nos comenta Lourdes Guerrero, integrante del colectivo Ayotzinapa SMA. Nuestro evento será el próximo 26 de mayo en el Teatro Santa Ana, en el centro de la ciudad, está dentro de la biblioteca pública. Este evento tiene como finalidad recaudar fondos para los estudiantes de Ayotzinapa que siguen ahí trabajando. Es en específico para apoyarlos a ellos, ya que ellos reciben una beca de 50 pesos diarios y con esos 50 pesos tienen que mantenerse, conseguir este alimento, sus tres alimentos. Entonces, están bajo muchas carencias, tanto de alimentación como de infraestructura. Entonces, invitamos a la gente aquí en San Miguel que nos apoye, que vaya a la función. La entrada tiene un valor de 100 pesos y todo el dinero que se recaude se lo vamos a enviar a los jóvenes en Ayotzinapa. ¿Va a ser el próximo 26 de mayo? Sí, es el 26 y tenemos dos funciones, a las 12 y a las 5.30. El director del documental es Rafael Rangel. Se llama Un día en Ayotzinapa 43 y al final de la función él va a estar con nosotros para intercambiar ideas con todo el público. Este documental se basa principalmente en la vida diaria de los estudiantes, cómo vive un estudiante en una normal rural, en el estado de Guerrero, en donde la mayoría de los estudiantes son de comunidades indígenas. Y ellos, pues esa es su ilusión, llegar a ser maestros para que su comunidad tenga un mejor nivel de vida. Por favor, apóyennos. Queremos trabajar mucho por San Miguel y trabajar en general por el país, sobre todo apoyar causas como esta a las comunidades más necesitadas del país para sacar adelante a nuestra nación. Entonces, los esperamos. Muchas gracias. ¿Cómo contactarse a todos aquellos que estén interesados en contactarse con ustedes como grupo? Ah, como grupo, estamos ahorita en Facebook. Nuestro grupo se llama Ayotzinapa SMA, Unidos por el Cambio. Ahí estamos en Facebook y también nos pueden mandar un correo electrónico a ayotzinapasma.gmail.com Bueno, pues ahí está esta labor que está realizando el grupo Ayotzinapa en nuestra ciudad, en apoyo, que bueno, pues saben cómo la han pasado los estudiantes allí en Ayotzinapa. Bueno, pues están los desaparecidos, pero hay muchos otros que están con sus estudios y que son gente muy pobre que necesita del apoyo. Bueno, pues ahí está. Llámenos 1547110, 1547120, si usted tiene algún comentario. El día de hoy estamos de 8 a 9 de la noche en este momento, por si usted se quiere comunicar con nosotros para cualquier comentario. Bueno, o nos dice por qué sistema nos ve o si es por televisión abierta. Oiga, vamos con Gina Acosta. Gina Acosta de Vía Orgánica comenta sobre la canción que canta contra los productos transgénicos y cómo pretenden usar esta melodía para concientizar a la población. Gina Acosta nos platica cómo trabajan buscando concientizar a las personas sobre la importancia de comer natural y dejar a un lado alimentos y productos transgénicos. Haciendo mención de todo esto, tienen una canción que explica en sus versos el tema de los transgénicos. Mexicanos, esto no se está pasando. La guerra terrorífica del monstruo de Monsanto invade el planeta, aniquila nuestras tierras. No es posible que su veneno a campesinos dejen deudas. Algodón modificado no germina la porquería. Incita a la gente a buscar otra salida. Pagando semillas falsas que aparten y son baratas. En ruina quedan todos en la India y se matan. México de pie en la lucha por volver a tener hogar y voz. El poder se llama pueblo. Lo que nosotros tratamos es de concientizar a la gente en la importancia de comer natural. Y bueno, por supuesto, nosotros estamos en contra de Monsanto, esta compañía que se encarga de la elaboración de semillas transgénicas. Así que no nada más eso, sino también compañías como, bueno, no sé si puedo mencionarlas, como Bimbo, Coca-Cola, Corn Flakes, Kellogg's, entre otras. Pues sí, sus alimentos están, pseudoalimentos están elaborados con estas semillas transgénicas. En realidad, bueno, ¿cómo surgió esta canción, este rap? Mi coordinadora Diana Hauge-Steger, ella es también de Bioorgánica. Ella fue a Colombia, precisamente en Colombia se está viviendo una situación terrible en cuanto a los transgénicos. Entonces, ella fue a informarse, fue a convivir con estas personas en unas conferencias que hubo sobre la importancia de cuidar nuestras tierras. Y bueno, en contra de Monsanto, estos chicos, bueno, unos chicos que se acercaron a ella, como nosotros, como todos nosotros, se acercaron a ella para pedirle, bueno, si tenía chance de escucharlos en un rap que precisamente ellos nos hicieron a nosotros, a los mexicanos. Entonces, en realidad la canción, ahorita que la acabo de cantar, yo la adapté un poquito, dice Hermanos Mexicanos, pero en realidad es hermanos colombianos, esto es lo que nos está pasando, la guerra terrorífica del monstruo de Monsanto aquí en nuestro país. Así fue como surgió esta canción porque fue una respuesta a estos chicos de Colombia, bueno, a los hermanos colombianos. Y es importante que por medio de la música y el arte la gente esté informada de lo que está pasando en nuestro país, los problemas sociales, de alimentación, que bueno, en realidad todo está relacionado a la política, porque los mismos políticos nos están tirando tierra a nosotros, que en realidad son a los que nos deben de cuidar, somos su gente. Entonces, pues sí, es importante informar a las personas porque mucha gente no sabe lo que está pasando aquí en México, sobre todo con los transgénicos en mi pueblo, que yo soy de Comanfort, Guanajuato, nadie sabe qué es eso y pues sí, la gente sigue mal alimentándose, ¿no? Somos el primer lugar en obesidad y diabetes infantil, entonces, pues vamos a bombardear a toda la gente por medio del arte, porque es una de las armas poderosas, es mejor que una bomba atómica, más bien yo creo que es una bomba atómica que nosotros debemos de ir a todos lados y lanzarla. De esta canción se realizará un videoclip que más adelante se estará presentando con la finalidad de brindar información por este medio, en este caso, la música. Bueno, pues interesante, interesante lo que hace Vía Orgánica y bueno, pues cómo nos informa, porque muchas veces no sabemos ni lo que comemos ni qué tanto daño nos puede hacer precisamente de lo que nos estamos alimentando. Y bueno, fíjense que ya se vienen, bueno, ya están las campañas, vendrán los cierres de campañas ya muy pronto, así que, bueno, pues un Vox Populi el 7 de junio serán las elecciones, un Vox Populi a unos cuantos días de las elecciones. ¿Qué piensan los amiguelenses de los políticos? Se acerca ya la fecha para las elecciones en este 2007, para ello los candidatos continúan con sus campañas y visitando y platicando con gente, ofreciéndoles sus propuestas para llegar a los distintos cargos de elección popular, después del próximo 7 de junio, día en el que hay que salir a votar. ¿Pero cuál es el sentir de los ciudadanos? ¿Qué piensan y qué tanto creen en los políticos? Pues yo creo que ya no creemos en ninguno, yo creo que ya no, porque ya hemos visto tantas promesas que se quedan en eso, en promesas que yo creo que ya no tenemos ya una buena opinión de ellos en general. Sin embargo, se acercan las elecciones, las votaciones y hay que acudir a votar, ¿no? No, sí, desde luego, es un deber que tenemos como mexicanos, de hacerlos, de ir a votar. Eso sí, hay que cumplir con nuestros deberes ciudadanos que tenemos. Pues la verdad yo creo que está de pensarle, ahorita no, como están sucediendo las cosas. Y todo lo inseguro que hay aquí ahorita en la ciudad, en las comunidades, pues no hay uno ni a qué andirle, pues. Sin embargo, se acercan las votaciones, las elecciones, y bueno, pues hay que acudir a votar, ¿no? Pues sí, yo creo que sí, porque es algo que nos tienen que cumplir para, sea por el que sea de como quiera, tenemos que salir a votar, si no, es un voto para el que quede. Ay, pues que todos son unos habladores de primera, así honestamente. Nada más mientras andan ahí, por el voto te prometen todo, y a la hora de la hora no te toman ni en cuenta, y ni te conocen. Desgraciadamente son una bola de raperos, todos, en general. Bueno, ya se acercan las votaciones, ¿usted se, bueno, va a ir a votar? Pues la verdad que ya no saben ni si votar o no votar, pero es una obligación de tomas, ellos hacen lo que quieren a la hora de la hora, ellos benefician su bolsillo, no el del ciudadano. Pero sí, vamos a votar. Ya no hay en quién confiar, la neta. No, ya no, ya no sabemos. Ya ves Trejo, no vas a agarrar y se fue. ¿Quién más? ¿Quién sabe? ¿Con quién crees que quedó? Pues igual el pan. Se ve más confiable que el cacho. Esperemos a ver qué onda. Sin embargo, bueno, pues se acercan las elecciones, hay que ir a votar, ¿no? Sí, exacto, a ver, a ver qué pasa. Pues yo siempre he oído lo mismo, que dicen lo mismo y nunca se hacen nada. De que por decir prometen ahorita, pues como andan, prometen muchas cosas y ya agarrándose el puesto se olvida de uno. Bueno, sin embargo, se acercan ya lo que son las votaciones y hay que acudir a votar, ¿no? No, sí, claro. Realmente la gente ha dejado de creer en los políticos y eso ha hecho también que se desespere, ¿no? Pero aún así la gente no puede estar esperando un cambio si depende de un político. La gente tendría que depender de sus propios ideales, de su esfuerzo. Si quiere realmente un cambio, pues tiene que generar un cambio en sí mismo, de su vida, para que lo reflejen a su alrededor, ¿no? Por el bien de la sociedad. Porque ya vimos que luego los políticos no cambian, ¿no? Por más que nos quejemos, ¿no? Entonces mejor hay que ver por nosotros, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se acercan las elecciones el día de la votación y, bueno, pues hay que acudir a todos los votos, ¿no? Pues bueno, ahorita quién sabe, ¿no? Dicen que los votos ya están comprados y la verdad es que la gente también está muy acostumbrada, ¿no? A dejarse mangonear, ¿no? Por las campañas, ¿no? Y por las promesas, ¿no? Y, pues, si esa gente vota, pues allá ellos, ¿no? Pero también la gente tiene que creer mucho en sus ideales, ¿no? Si van a votar, que sea por sus ideales, por lo que ellos están convencidos, no por una despensa, ¿no? En tu caso tú dices, yo no voy a votar, ¿no? No, yo no voy a votar.